En Habitat estábamos buscando una figura actual, un referente que nos represente en todo el país. Por eso, contratamos a Luis Suárez. Luisito es un buen trabajador. Es un poquito competitivo. Claro, hay algunas actitudes que tendría que pulir un poco. ¡Otra vez la cafetera vacía vos! ¡Otra vez! Lo que tiene es que a veces es un poco difícil trabajar con él. Luisito, te traje estos papeles. Pero es un tipo muy versátil, que se adapta a cualquier posición. Lo importante es que tiene linda llegada con la gente. Estamos muy felices de tenerlo en la familia Habitat. Habitat, 20 años haciendo la vida más fácil.